ya luego se le cortamos al otro lado y ya queda listo dale güero güero ruso nomás le hace los hoyos donde ya sabe que va a reje para no tener que drillerle nomás que agarre cemento de una vez dale para allá primo ok por ahí no espérese vamos a darle vuelta a estas chingaderos ahí está burifo burifo primo por ejemplo aquí si sabe como güero como si sabe como le dije por ejemplo aquí va a llevar un reje le deje el agujero de una vez como el reje que es el reje es los pinches tornillos que metemos o nomás se lo deja por aquí ya cuando vengamos con hammer drill que vaya el cemento no tenemos como que agujería esto otra vez como por aquí como 6 pulgadas para acá ok de toda la unión? si de aquí 6 pulgadas aquí al centro está bien ahí le voy güero está bien pesado esa chingadera súper pesado que está dale vuelta así si ahí está bueno güero eso ya para hammer drill que venga que gare cemento de una vez porque a veces se batalla en cada unión? si en cada unión si 7 tornillos está lejos de aquí le ponemos otro oye dijo este que no había mandado dos por 10 una de las chingaderas le puedo hablar un hecho bueno el hijo que vino a matar el surse luego lo tenía mandado yo asunto uno si alcanza ah? si es que no se hace ah a figurele o no ya está ya no por ejemplo ahí le mete otro pone los flashes ahí no hay no más estanteo pero no tiene que medirle más o menos es más rápido en las tres siempre la una es como para poder y suave las otras el 3 es velocidad el 1 es puro poder suavecito pero el 1 tiene que tener cuidado porque cuando llega ya cuando está apretando algo con ese puto drill ya se tiene mucho cuidado te retorce la mano agua 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 con que se pegó con los tornillos y está cabrón dale para allá le podemos poner 2x6 2x6 esta que aquí van los hengues aquí van los hengues los joys van así aquí no importa aunque no por sea aquí aquel de allá hágale los hoyos está listo ah